La policía capturó a una mujer que vendía alucinógenos entre los termos del tinto. De otra parte, en el socorro, fue desmantelada una banda dedicada al microtráfico. Ampliación de esta importante noticia con nuestro compañero Eduard Pinilla. Eduard, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, compañeros. Pues hay que decir que esta mujer, vendedora de tintos de 64 años de edad, fue capturada aprovechando sus ventas ambulantes para también vender alucinógenos. Érase una pobre mujer, sin nada que vender, sino tintos, pericos, bazuco y marihuana. Así como en el cuento de Rafael Pombo, esta mujer de 64 años fue pillada al parecer por la policía cuando vendía alucinógenos que camuflaba entre los termos. Esta mujer utilizaba un carrito para hacer ventas ambulantes de dulces y otros elementos y en su interior o allí llevaba camuflados los estupefacientes que vendía en este sector. La mujer fue capturada en el barrio La Concordia, donde era conocida desde hace años por su oficio como vendedora de tintos. La droga venía camuflada en algunos de los elementos que utiliza para la venta, cigarrillos, dulces y otros. De otra parte, la policía desmanteló en el socorro una organización dedicada al microtráfico, conocida como los capamicos. Logramos desarticular una estructura criminal quienes venían expendiendo más de 1.500 dosis de sustancias alucinógenas, quienes estaban generando una economía criminal por arriba de los 33 millones de pesos. En la operación, 11 personas fueron capturadas. Según la policía, realizaban la venta de alucinógenos a domicilio. A través de domicilios, a través de muchos medios, distribución, como era el mismo expendio, el llevárselo hasta la casa, el enviárselo con un mototaxista. Por el tráfico de estupefacientes, 3.500 personas han sido capturadas en Santander por la policía y se han decomisado más de 1.000 kilos de alucinógenos. La mujer vendedora de tintos, por su condición de inimputabilidad, fue dejada en libertad. Mientras tanto, las otras 11 personas ya se encuentran con medida privativa de la libertad en un centro intramural. En la información que tenemos, regreso con ustedes al Centro de Estudios. Buenas tardes. Canaltro.com